Aquella noche tú me hiciste el regalo de mi vida Por ti pude ponerle melodía a mis poesías Gracias a ti, yo cumplí mi sueño En cada nota, en cada verso, estabas a mi lado Sentado junto a mí, apoyado en el piano Y con tu ayuda, al fin lo he conseguido Siempre te agradeceré que en mí confiaras Si pusieras tú, bajo tus alas, he podido crecer Cumpliendo mi sueño que es componer No hay nadie que cante mis canciones como tú Tú tienes la magia, tú tienes la luz La luz de la armonía La luz que alumbra mi vida Siempre te agradeceré Las noches en vela, viéndote componer Bajo mis alas yo te he visto crecer Cumpliendo tu sueño que es componer No hay nadie que escriba mis canciones como tú Tú tienes la magia, tú tienes la luz La luz de la armonía La luz que alumbra mi vida Durante consideration, tú tienes la voz Guanta ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iatif! ¡ HUD! ¡Gracias! ¡No hay nadie! ¡Qué difícil, gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Te agradeceré Las noches en vena Viéndote componer Bajo tus alas Yo de Cristo crecer Cumpliendo mis sueños Es componer No hay nadie que cante Mis canciones como tú Tú tienes la magia Tú tienes la luz La luz de la armonía La luz que alumbró mi vida La luz que alumbró mi vida